Como no felicitar 53 años de casados 53 aniversario Aniversario más que esta noche Lo compartimos junto a Don Esteban y la señora Hilda Que le parece, vamos a ver Que bien los casados A ver, a ver, a ver, más fuerte por favor Queremos ver alegría Una vez más, solamente lo que queremos A los casados Bien los casados Eso, donde están los responsables Don Esteban y la señora Hilda Donde están, que me levanten la mano Eso, así lo bailamos ¡Vamos! Muchas gracias, Maestro Marcos Araujo Vamos a seguir La música de la original para todos ustedes Se hace presente en esta noche maravillosa Así que, queremos que cada uno de ustedes Aprovechen bailando Disfruten de nuestro gran y amplio repertorio Que lo goce Felipe Junior Viene, volumen 10 Que lo goce, lo goce del Maestro Marcos Araujo y todas las señoras casadas En esta noche, con mucho cariño Suena Y dice Y esto que ha grabado Para la familia Solamente la familia Da una edición Abrazo ¡Eh! ¡Bailando! Al lado donde yo vivo Hay una chica graciada Al lado donde yo vivo Hay una chica bonita Pero qué mala suerte Saber Que señora casada Pero qué mala suerte Saber Que señora casada Eres señora casada ¿Sí o no? ¿Todavía no? Vivo solo pensando Que ella ya tiene doble Pero la estoy amando Porque siempre la sueño Sufre el saber Que nunca pobre Quiero creer Que así la amaré Y sufre el saber Que nunca pobre Quiero saber Que así la amaré Un abrazo mi compañero Chilo Bajaña Comparito Mi compañero Gato Rivas ¡Eh! Al lado donde yo vivo Hay una chica graciada Al lado donde yo vivo Hay una chica bonita Pero qué mala suerte Saber Que señora casada Pero qué mala suerte Saber Que señora casada Galito Bajaña Y su familia Un abrazo Galito Para usted ¡Ajá! Galito Bajaña Vivo solo pensando Que ella ya tiene doble Pero la estoy amando Porque siempre la sueño Que sufre el saber Que nunca morré Quiero creer Que así la amaré Que sufre el saber Que nunca morré Quiero saber Que así la amaré Peter Peter Jamba Wilmar Cortés Y seguimos bailando ¡Ajá! 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 Sufre el saber Que nunca morré Quiero creer Que así la amaré Sufre el saber Que nunca morré Quiero creer Que así la amaré ¿Con quién? La formula Original Original Ah! Ah! Ah!